La fiesta de la independencia se vivió en grande en el hogar Betania en Pérez Celedón, con un turno, con comidas tradicionales, con música típica y con mucha alegría. Don Eliezer Arguedas, un año más, fue el encargado de transportar la antorcha, momento que vive con gran emoción. Por cierto, a mí me toca ahora que ir a hacer la antorcha, el año pasado también lo hice, pero que no es cualquiera que sepa eso, alguien que no está muy deteriorado. Y el año pasado llevamos uno y ya se murió, se llamaba Elías Quirós, y lo llevamos, nada más de sostener a aquel, ahí sí. Y claro que él sí ostinó tanto, decía, en qué hora me metí, yo estoy enredo, y otro año ni con perros me agarran. No, y se murió. En el hogar Betania pasaron un día muy agradable, celebrando la fiesta patria, y con el turno aprovecharon para recaudar fondos. Celebrando fecha importante para todos los costarricenses, ¿verdad? Llegada de la antorcha, independencia, hay fiesta por todo lugar. El hogar Betania, como una casa, que es como un hogar, que es, no se puede quedar sin la fiesta. Y a la vez hemos utilizado también la oportunidad para ver si recaudamos un poquito de fondos, porque queremos restaurar nuestra capilla. Y es que todos los años se aprovecha esta gran fiesta de nuestro país para llevar alegría a los adultos mayores, quienes comieron, disfrutaron, hubo bailes típicos y muchas cosas más. Todos los años la fiesta del turno típico tiene un objetivo especial, y en este año vamos a enfocar lo que se rejunte de recursos para comprar bancas y un altar para la capilla, tal vez algunas cortinas, y de eso se trata. Y aprovecho también para darle las gracias a todas las personas que nos colaboraron, porque lo que estamos, los alimentos, todas las comidas que hemos preparado hoy, han sido con víveres donados por la comunidad. Aprovechamos los 82 años de don Eliezer para que recordara cómo eran las fiestas de la independencia en antaño. Era tan diferente, se celebraba, pero algo muy pobre, unas banderitas, por ahí unos faroles, salíamos en la noche ahí con los faroles, y no como ahora que es muy, lo que se llama algo, algo en grande, por ejemplo eso, la antorcha, antes no había eso, nada de eso, nada más, banderitas y faroles, el catorre. Entre risas nos contó cómo los faroles servían para hacer travesuras de niñez, y que ahora vienen a la mente como grandes recuerdos de aquellos 14 de septiembre. Gente muy imprudente, y yo me cuento entre esos, a volar el terronazo a los faroles, barra, qué bárbaro, qué falta, qué falta de respeto. ¿Por qué hacían eso, don Eliezer? ¿Por qué? Porque había una, era una barra, era muy malo, o sea, había uno que era el que capitaneaba la barra, se llamaba Mincho Solís, que ya murió, por cierto, él era el que andaba, a ver qué diabluras hacíamos en la calle, entonces, claro, tenemos que seguir la costumbre de él, ahí ya le digo, ahí a cual revienta más faroles, a cual barata más faroles. Y los desfiles eran muy sencillos por aquellos primeros años aquí en el Valle del General. Una gran fiesta con mucha alegría, la fiesta de la independencia se vivió en el Hogar Betania.